No es correcto de que haya ese tipo de casicazgos al interior de las escuelas, con mal manejo de recursos. Eso ya no debe de existir. Entonces, mi propuesta es de que esos recursos que van a los jóvenes se les entreguen de manera directa a ellos. O sea, que para la comida, que tengan su beca. Y que puedan ir a fondas, a restaurantes, a lugares donde… Eliminar el comedor de las… Por ejemplo, sí. Y que tengan ellos su dinero para la comida, pero que hagan ellos lo que quieran. Será interesante el diálogo con ellos. Sí, sí, porque el asunto es el manejo del dinero. Porque no solo eso, ellos también, en algunos casos, no estoy generalizando, son los que ponen al director, son los que ponen al administrador, son los que mandan. Entonces, sí, ayudar en todo, pero que no haya abusos. Entonces, en todos los pueblos hay familias que rentan sus cuartos, que dan de comer. Bueno, así estudiamos nosotros, así estudié yo. Y no les va a faltar nada, absolutamente. Lo que no queremos es que se siga promoviendo el manejo corrupto en las escuelas, en ningún lado.